Para este día lunes, en el marco de lo que decía hace un momento, el cuarto intermedio que habíamos dejado en la última reunión, y pues bueno, esperemos que la dirigencia del sector salud pueda atender el requerimiento que estamos haciendo desde la Asamblea. Diputado, esto se extiende también en el diálogo a los sectores de maestros universitarios. En general, a todos los sectores movilizados, creemos que hay una mala información por parte de algunos dirigentes, donde reitero, están utilizando más móviles políticos antes de entender en completo el espíritu del proyecto de maestros.